¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasta hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie Y hoy comenzamos el walkthrough de Thief Sí, creo que ya lo comenté, ¿no? Que iba a subir este juego Y ojo, ojo Madre mía, ¿vale? La música es increíble, no he entrado todavía al juego Pero vamos a hacerlo ahora mismo, ¿vale? No vamos a esperar más Thief, un juego que tengo desde hace tiempo, pero que todavía no había empezado a jugar Y vamos a empezarlo hoy, aquí, subiéndolo al canal, ¿cómo no? Thief, madre mía, Thief, ladrón, no hay más Creo que con esa palabra se describe el juego Ladrón, ya está No sé realmente de qué va el juego, pero vaya Con el nombre yo creo que ya nos podemos imaginar que básicamente irá de robar, ¿no? De ir robando cosas, no sé Madre mía, el volumen está muy alto, ¿vale? El volumen está muy alto, ahora lo bajaré No os preocupéis, ¿vale? Madre mía Powered by Unreal Engine, ¿vale? Pues sí, todo lo que tú quieras Entramos al juego Tarda, tarda, ¿eh? Vale, ya estamos aquí Pusa cualquier botón para continuar, ¿vale? Pusamos aquí la X Vale, este juego usa autoguardado, sí, vale, perfecto Continuar Quiero... sí, el tema brillo... Bueno, lo podemos poner así, más o menos Tampoco le voy a poner mucho brillo, ¿no? Porque el juego es así, un poco oscuro y todo eso Y a lo mejor está mejor así ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? ¿En serio? Sí, va, en serio Vale, pues nada Listo Listo ¿Vale? Para el que no supiese mi email Ahí lo tenéis, para contactarme, para lo que sea Eh... que tengo que confirmarlo Bueno, ya lo confirmaré, ¿vale? Ahora mismo Paso Vale Eh... Tenemos modo desafío ¿Esto qué es? Prueba tus habilidades y comparalas con las de otros en los marcadores A ver, primero, opciones Y vamos a bajar el audio del juego Por lo menos la música, lo bajamos un poco Por lo menos las voces, lo bajamos un poco Y efecto de sonido, lo bajamos un poco Vale Incluso un poco más Vale Así más o menos ya el audio está bien Y mejor Vale, subtítulos creo que sí voy a poner Altavoces Auriculares ¿Esto qué es? Eh... Auriculares Juego con auriculares ¿Esto qué es? Eh... Sugerencias de Garrett Comentarios de Garrett para las escenas de juego Bueno, voy a dejarlo en sí Y me imagino que lo podré cambiar Si... Si lo prefiero de otra forma Eh... Tema control es... Bueno, ya me irán enseñando ahora al principio Me imagino como en todos los juegos Y... Selecciono una... Ranura... Ranura de guardador Ah, vale Sí, que hay tres Que hay tres Pero que yo no estoy usando ninguno de momento Pues venga No vamos a esperar más Nueva partida Vamos allá Venga, este mismo Y... Ojo, ¿esto qué es? Dificultad Una aventura sencilla para ladrones ocupados Que quieran robar y disfrutar de la historia Sin sudar demasiado Tenemos la dificultad Pícaro Ladrón Maestro Y personalizado ¿Esto qué es? Eh... Vale, maestro Es difícil Vale, vamos a jugar yo creo el ladrón ¿No? Que es la dificultad media Una dificultad normal para ladrones con experiencia Que quieran correr riesgos para conseguir sus recompensas Los oponentes son competentes y están atentos Los recursos disponibles son asequibles ¿Y esto qué? Este... Este es demasiado difícil, ¿vale? El que es personalizado Pues no sé que se podrá cambiar exactamente Pero bueno Vamos con la dificultad media Y ya está Una vez empieces una nueva partida No podrás cambiar la dificultad seleccionada ¿Seguro que quieres continuar? Sí Estoy muy seguro, ¿vale? Estoy muy seguro Consejo En las calles de la ciudad A los civiles les dará igual tu presencia Salvo si se sienten amenazados Vale Es decir Que si no amenazan a los civiles Los civiles no van a hacerme nada Visita a la reina de los mendigos para donar oro A cambio recibirás puntos de concentración Vale Ten cuidado siempre con las trampas ocultas Evítalas o desactívalas con las tenazas Uff No sé No sé Déjame un momento que empiece a jugar, ¿vale? Aquí que me van a explicar un poco Si he aprendido algo en esta ciudad Es que todo tiene un precio Secretos Reputaciones Las vidas La confianza Si tienes que preguntar por ella Es que no puedes permitírtela Pero si eres yo Nada de todo eso importa Cuando He pagado yo por algo Estamos en el prólogo El golpe Víspera del festival de Estivalia No sé dónde estamos Exactamente No sé dónde está ubicado el juego No sé A lo mejor a lo largo de la historia Van haciendo referencias Y podemos verlo Allí vemos aquello alto Puede que eso sea el Big Ben Si lo es estamos en Inglaterra Claro En Londres, ¿no? Si no me equivoco Bueno, este hombre de aquí está muerto ¿Esto qué es? Una copa Vale, 6G No sé G será gold, ¿no? Oro Me imagino ¿Qué le pasa? ¿Está dormido? Le robo y no se entera Vale, pues le robo y no se entera Vale, aquí hay algo ¿Qué es esto? Reloj de bolsillo Pues me lo llevo también Y esta copa Pues también me la llevo Bueno, esta taza Y este plato Pues también me lo llevo ¿Y qué? ¿Hay algo más aquí para robar? Pues esto también Pues también lo robo Madre mía Madre mía Me lo llevo todo Madre mía Hombre Ya que estamos ¿Por qué no? Vale, algo más por aquí Esto lo podemos cerrar Joder, me he asustado, tío Pensaba que se había levantado algo Tío, le pegaría un tiro Pero es que no sé si llevo armas De hecho, no sé ¿Qué tengo que hacer? Vale, el candelabro este me lo llevo Para escalar Obstáculos abajo Joder Para escalar obstáculos bajos ¿Qué me pasa, tío? Vale Aquí, aquí hay bastante gente Vamos a ir para allá Vale, mantener ¿Esto qué? ¿Que nos vamos a colar aquí en otra casa? Alzar Vale, hay que dejarlo Hay que pulsarlo Repetidas veces Vale Puente Audale Ático Vale ¿Y aquí qué? Aquí no hay nada para robar En principio Puedo pasar por aquí Los movimientos repentinos Asustarán a los pájaros Lo que alertará A todo lo que esté cerca Vale Es decir Que tengo que ir Con cuidado, ¿no? Vale A alguien le gustan los pájaros Joder, tío Ese cuadro es más de mi estilo Debería verlo más de cerca Vale Tío, me he asustado No me esperaba que hablase este Vale Para buscar mecanismos ocultos Tras los marcos ¿Qué dices? ¿Qué es esto, tío? ¿Y cómo se yo se dio un mecanismo? Activar mecanismo Por aquí ha vibrado Vale Aquí Adiós, chaval Forzar cerradura Venga Eh... Gira L para encontrar el punto ideal De cada perno Pulsa R2 para colocar los pernos En su posición Vale Vale Por aquí Vale Ojo, ojo Ojo, ojo Estos minijuegos así Están bastante bien Vamos a abrir la caja fuerte Y... ¿Qué encontramos dentro? Vale Joyas Y... No sé Mapas ¿Pero qué? Vale, que los pájaros Se han aletado un poco Vámonos Llaman a las azoteas El camino de los ladrones Solo espero que no sé Quién yo creo que es Vale, me voy No sé si ahí va a aparecer Alguien Vale ¿Qué pasa? ¿Que hay otro ladrón por aquí? Flecha con cuerda Vale Toca el panel tactic Vale Vale Eh... Te he pulsado R2 Para sacar el arco Suelta R2 Para lanzar una flecha Vale ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Vuelvo aquí dentro? Ah, joder Que me voy a poner ahí Eh... Suelta R2 Para lanzar... Joder Suelta R2 Para lanzar una flecha Con cuerda A la viga que Tenga sobre ti ¿Cómo la viga Que tenga sobre mí? ¿Esa viga? ¿Esa viga? ¿Qué es una viga, tío? Una viga es una de estas, ¿no? Que tenga sobre ti Me dice A ver Me está aliando aquí un poco ¿Será esta de aquí? Oh, vale, joder Vale Que se le puede dar al R3 Para que me indique un poco Vale, vale Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad Es el primer episodio, ¿vale? Hasta que me acostumbro un poco Pues voy a estar bastante manco Pero es lógico, vaya ¡Hombre! ¿Y tú quién eres? ¿Cómo no? ¿Te importaría hacer más ruido la próxima? ¿De qué otro modo ibas a saber Que había sido yo? Vaso te dijo que estábamos Trabajando juntos en esto, ¿verdad? Bueno, estoy aquí ¿Tú qué crees? Creo que no has cambiado Nada de nada Vamos Será como en los viejos tiempos Nuevo objetivo Sigue a Erin Vale Vale L2 para correr Vale Vale, perfecto Va haciendo parkour aquí un poco, ¿no? Va haciendo parkour aquí el ladrón Que de momento no sé cómo se llama Está de aquí delante, se llama Erin Pero yo No tengo nombre Por ahora Me alegra que pudieras ¿Has escogido esta ruta porque creíste que era la más rápida o la más divertida? ¿Por ambas? Vamos, hagamos que Vaso gane su parte La gema de luz que se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla te indica si estás oculto en las sombras y zonas oscuras Cuando la gema de luz está oscura es más difícil que te detecte Vale Vale, aquí veis que se pone Es que pensáis usar alguna sombra, Lady Iluminada Solo mi adel... Eh, un momento Voy a bajar de nuevo el audio, tío Es que sigue estando alto, eh Mira que lo he bajado Vale, así más o menos Espero que se quede así bien ya ¿Cómo me agacho? Puso cuadrado cerca de una esquina para espiar Vale ¿Cómo me agacho, tío? No sé si me puedo agachar, eh Deberías hacerte con una de estas Nos vemos al otro lado Parece que no podré ir por ahí Acabemos de descargar antes de que acabe la estivalia ¿Y beber antes por un trabajo bien hecho? No, no podemos dejar el carro Eh... Día de fiesta El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo Espero poder pasar por aquí Y los de la guardia estarán como cubas No volveré a discutir una multa con un guardia borracho Vale, no sé si... A ver, por aquí no me deberían ver, ¿vale? No me deberían ver, claro No deberían Al principio parece que no Vale, aquí está, ahí está Vamos para arriba Envidia es mi garra La he hecho yo sola Seguro que la guardia estará impresionada Sin duda nos va a oír llegar Primero tendrán que cogerme Estate alerta de lo que nos rodea No se trata de contemplar las vistas, Garrett Se trata de llevarse el botín Vale, si pulso L3 Me agacho Vale Eh... Tirote, ¿no? Sigues robando, ¿verdad? Yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas Eh... R1 para romper objetos con la porra Oh, vale Ojo, me he bajado unas escaleras Qué bien, ¿no? Muy bien todo Lo que sí estoy viendo es que el L2 Es necesario para todo Vale, por aquí hay que agacharse Vale Este prólogo viene un poco a modo tutorial Ah... Tú y yo De parranda ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime ¿De verdad no sabes la respuesta? Ah, dale Apartamento del Mirón Vale Es mejor llamar poco la atención En sitios en los que no soy bienvenido Y hay muchos de esos sitios Vale, aquí no veo nada Forzar cerradura Vale, como... Me dice forzar cerradura Y lo que hace es ponerse a mirar por la cerradura No forzarla Eh... Vale, he apagado eso No sé para qué sirve, pero bueno Pillo aquí un brazalete Y... ¿ahora qué? Forzar cerradura Pero forzar cerradura ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer aquí? A lo mejor le tengo que meter No, no creo que le tenga que meter No creo, no creo que le tenga que meter Eh... ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué tengo que hacer aquí? Hola Hola Sí, sí, yo forzar la cerradura Todo lo que tú quieras, pero Que no me engañes Me están engañando Me están engañando ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Aquí no estás forzando la cerradura Aquí estás mirando A través de la cerradura Oye, tío Ya empezamos con... Con cosas así raras Eh... ¿Cómo he hecho antes para meterle... Con... Con la porra, tío? Vale, lo he metido así, ¿no? Así no se abre No No, así no se abre Pues... Voy a pensar que no es por ahí Pero es que es por ahí Es que es por ahí Es por aquí, pero no se puede pasar por aquí Tío, ¿me va a tocar mirar un tutorial o qué? Me va a tocar mirarlo Porque es que aquí no veo nada O... No sé, porque por esta puerta tampoco se puede ir Y aquí en este armario A ver si hay algo en el armario A ver, abre el armario ¿Qué tenemos aquí? Aquí no tenemos nada ¿Y aquí abajo? Unas tijeras Pues... Qué bien No, no, qué bien, oye Qué bien Es que no puedo hacer nada aquí Es que lo estáis viendo No puedo hacer nada Y con la porra esta no se abre la puerta Ni metiéndole la cerradura ni nada A ver Es que no sé Tampoco veo nada Están las velas esas Está eso que hay ahí delante Que no sé lo que es Pero ya está Es que no hay más Es que un poco me gustan estas cosas, tío Es piar Es piar el qué ¿Dónde? ¿Dónde me ha salido eso? No lo sé Vale, me acabo de matar Sí Has muerto Sí, eso parece Parece que he muerto Joder Tío, ¿pero veis eso normal? ¿Veis eso normal? Dice forzar cerradura Pero ahí no aparece forzar cerradura Y yo estoy pulsando todos los botones Y ahí no pasa nada No sé si es un problema de traducción o qué O yo qué sé Es un fallo del juego Que no te dice que tienes que hacer Llega al punto de encuentro Mantén pulsado al cuadrado Para mirar por el ojo de la cerradura Poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido Y hay muchos de esos sitios A ver Estoy pulsando todos los botones Vale Ah, mirad Sí, se ha creado un mapa Bueno, sí Bueno, sí Se va a decir que es un mapa No hay nada que hacer aquí Es que no se puede hacer nada aquí A ver Esto se puede apagar, ¿no? Vale, lo voy a apagar No sé qué voy a conseguir apagándolo Pero bueno Lo apago ¿Y ahora qué? ¿Esto lo puedo quitar? No, no lo puedo quitar Pero de todas formas Es que da igual que lo quite o no Es que no Es que no hay nada que hacer aquí, tío No hay nada que hacer aquí A ver, voy a mirar un tutorial, ¿vale? Y ahora vuelvo Increíble que en el primer episodio Tengo que estar mirando un tutorial Pero es que No me dice cómo tengo que forzar la cerradura Simplemente se pone a mirar a través de ella Ahora vuelvo A ver Supuestamente hay que agacharse Y no sé qué botón hay que pulsar Hay que pulsar Hay que pulsar un botón Para forzar la cerradura Pero no sé qué botón es Para forzar la cerradura Aquí dice que es cuadrado Pero no es cuadrado No es cuadrado Cuadrado es para mirar por la cerradura Y no recuerdo qué botón es Para forzar la cerradura Ah, el cuadrado Pero... Joder Increíble, tío Increíble El cuadrado Pero estando enganchado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es el primer episodio A ver, vamos a apagar estas velas Voy a hacer que me vea aquí alguien Y se líe Vale ¿Qué hay por aquí? Esto de aquí que había visto antes Vale, un catalejo No hay nada en este cajón En el de abajo Tampoco Aquí hay una nota Ni hay dos minutos Vale Pues lo que tú digas Máquina Que todavía no sé cómo te llamas Te voy a seguir llamando máquina De momento A ver Por aquí no hay nada más ¿No? Que yo vea No A ver, por aquí ¿Se puede robar una taza? O algo Pues no Pero aquí hay un cofre Vale, vale Aquí tenemos una copa Y un anillo ¿No? Sí Vale, pues Algo más Esto no se puede robar No es demasiado grande Vale, pues vamos a salir Si vas a orinar en la calle Como uno de la guardia Al menos aparta de la luz Todo el mundo te está viendo La cerveza ha de seguir su curso, querida Yo solo soy el intermediario Y además Solo me estás viendo tú Cada día me acuerdo No, yo también te estoy viendo máquina Vamos para dentro Vamos a entrar aquí a robar también ¿No? ¿Por qué no? Vale Pues ese se cree que está ahí meando Y no lo está viendo nadie Pero sí, lo estoy viendo yo Qué grande A ver Vamos a robar cosas por aquí Mira, un ventilador Qué grande el ventilador también Qué bien me vendría a mí uno A ver Vamos a robar algo por aquí ¿No? ¿O no? Vale, los pájaros Cuidado con los pájaros No me había dado cuenta De que los pájaros la lían, ¿eh? Como Hagas movimientos bruscos A ver Aquí podemos darle a espiar, ¿no? Pero No hay nada Vale Bueno, ¿cuánto has robado? No se trata de cuánto robas Sino de lo que robas Y de cómo lo haces Parece que la piedra primigenia que quiere Vaso Está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest Es la casa del varón No será fácil ¿Reocupado? Sí, y tú también deberías estarlo Tranquilo Ya me encargaré yo Este trabajo Se complica cada vez más Vale, pues tenemos que ir a robar algo a la casa del varón ¿Esto qué es? ¿Por qué está cargando? ¿Ha acabado el prólogo o qué? Hola Alguien me dice algo Bueno, no Nadie me dice nada ¿He acabado el prólogo o qué? Me gustaría saberlo ¿Qué montón de guardias? No lo voy a saber Y no han venido aquí para el baile de verano Muchos guardias significan mucho acero Y los ladrones y las espadas no se llevan bien Nunca he tenido problemas con las espadas Pero claro, no solo soy una ladrona Nuevo objetivo Cruzo a los jardines En principio seguimos en el prólogo Dejar que los invitados del varón vean cómo se apaga Y no veremos un carajo sin ella Ah, se encienden y apagan todo el rato ¿No sabes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado puede mantenerse al día de todos los experimentos de su señoría No veremos un futuro más brillante si las luces se apagan Vale, me está diciendo que puse X para ir de una sombra a otra ¿Y a esta sombra de aquí qué? ¿Lo tengo que matar? Ah, no, no lo tengo que matar Solo soy un ladrón No un asesino Vale, tengo que ir despacio por el agua supuestamente Muy despacio por el agua Voy a estar al contenedor y coger las flechas de agua Pero si hay un tío ahí que me van a ver Hola, me van a ver No se puede ir por aquí detrás, ¿no? A ver, voy a pulsar la X, pero vaya Aún así creo que me van a ver No me ven, tío, están ciegos Están ciegos, tío, es imposible que no me hayan visto A ver, toca... Sí, a ver La flecha de agua es... Pues esta de aquí abajo, me imagino Vale Lanzo flechas de agua a las llamas para apagarlas Vale Malditas corrientes ¿Por qué estos chismes no dejan de apagarse? ¿Y ahora qué? ¿Puedo ir por aquí? Puedo ir, creo que de hecho debo ir por aquí Vale Tío, pero si apenas me he movido No me jodas No me jodas, tío Si apenas me he movido Tengo que empezar desde el principio O desde ya dónde Interesante también eso Como también es interesante No saber si estoy en En un nivel u otro A ver, solo puedo mirar aquí, ¿no? Mapa Objetivos Sigo en el golpe, vale Supuestamente sigo en el... Sigo en el prólogo Vale Tengo que ir para allá Vale, tengo que hacer lo mismo de antes Vale, paso por aquí Vale, paso bien por aquí Y ahora Me tengo que deslizar para allá Que yo no sé cómo no me han visto antes Ni ahora, pero bueno Supuestamente no me han visto Vale Y ahora Saco el arco Y supuestamente le tengo que meter a eso Le meto la antorcha Y ya está Vale, y ahora no sé exactamente Cómo me ha visto este de aquí A lo mejor me he movido demasiado rápido, ¿no? Espero que haya sido eso Porque si no Lentamente, lentamente ¿Qué pasa con esto, tío? Si ya le he dado esto A eso ya le he dado supuestamente, ¿no? ¿Se me ha bugueado el juego? Cada vez que lo enciendo Se vuelve a apagar No tengo ni idea No prenderías un trapo Ni empapado en aceite, hijo Te enseñaré cómo se hace Si la acercas demasiado El aire no puede alimentar las llaves Ah, debería haberlo sabido En mi familia eran carboneros ¿Sí? Es un trabajo que apenas se ve Desde que llegaron las factorías No me ha visto Ah, vamos ¿Qué? Tengo que acabar con el rápido Con sigilo Y salir con vida Vale, pues Listo Lo siento mucho, ¿eh? Te puedo robar, ¿verdad? Ah, no Puedo llevarme el cuerpo Vale No sé si me tengo que llevar el cuerpo Pero vaya Me lo voy a llevar Lo voy a esconder ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú Era un guardia, Garrett Mal momento, mal lugar No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué nariz significa? Ah, que no mato sin pensarlo Solo por una buena razón Y no me pagan Y no me pagan por ello Así que básicamente está bien Si lo haces tú y no yo Ya veo Ya lo pillo Pues ese guardia no se levantará Para seguirnos el rastro Y causarnos problemas luego Para cuando un guardia se levanta Yo no estoy Madre mía Este va aquí De vacilón A ver, ¿esto qué? Forzar cerradura A ver, vamos a mirar Vamos a mirar Y ahora intento forzar la cerradura Vale, ahí parece que no hay nadie Si tan ansioso estás por irte Quizá deba ir yo primero ¿Sabéis el problema que tenía antes? Que es que si dejas pulsado Lo que haces es ponerse a mirar En cambio Si le das Al cuadrado simplemente Es cuando se pone a forzar la cerradura ¿Vale? No sé por qué Cada vez que me sale algo Pienso que tengo que mantener Fíjate de esa garra Te hace perder tiempo Coge una botella de la caja Y equípate con ella ¿Qué caja? Estas botellas de aquí Objeto arrojadizo Mantén pulsado Y suelta R2 Para lanzar botellas Lánzalas lo bastante lejos En los guardias Como para causar una distracción Vale Cuidado, cuidado Cuidado Vale Cambia Cambia la botella Anda Cambia la botella Tío Esto del panel táctil Esto del panel táctil Es bastante Bastante molesto ¿Vale? Lo tengo que decir A ver Voy a tirar la botella Para allá Para que se vaya Tira ¿Qué ha sido ese ruido? Tira, tira para allá Anda ¿Quién va? ¿Hay alguien? Vale, me voy Me voy Y tú te quedas por ahí Haciendo el parguela Vale Voy a subir por aquí Por aquí no me va a ver, ¿no? Nah No me va a ver O al menos espero que no me vea Ay, que toquen las jodidas campanas Si sigues caminando arriba y abajo Vas a desgastar esas botas nuevas Me va a presentar a su padre Él no sabe que he entrado en la guardia ¿Eh? La guardia conlleva honor y respeto La cuestión es que Se cree ese maldito rumor De que somos unos Corruptos Vale, pues Por aquí En principio Las zonas estas Donde está negro Eh, no me ven ¿Te preocupa que pueda ganar en esto? ¿Lo compartiría? Quizás Me preocupa Que hagas que nos maten Sé cuidar de mí ¿Vale? Me muevo más rápido Escalo más rápido Y... Matar más rápido Cometer errores más rápido Lo cojo No te controlas Por eso soy la mejor Súpera Acabemos el trabajo De una vez Vale, pues como quieras Robale la garra a Erin Y además Yo diría De hacerlo sin esto No se ha enterado Le acabo de robar A una ladrona Vale, vale Sí, vale Vale, eso es Lo que queremos, ¿no? Creo Creo que eso es lo que buscamos La piedra primigenia Túnicas Las túnicas Siempre son mala señal Hermanos Cornelius Altos Sacad Las llaves Es el Barón Northcrest Nos hemos reunido aquí Para llevar esta ciudad A una nueva era Una de progreso Y de iluminación industrial Empecemos Con la canalización De la primigenia Joder, esto es una secta Pero peligrosa No Ya hemos acabado el trabajo ¿Qué? ¿Estás bromeando? Algo no encaja Es muy peligroso Y tú aún no estás lista Oye, ya no soy una cría Puedo hacer esto Voy a bajar ahí contigo o sin ti No, sin esto no lo harás ¿Qué le pasa a este? Lol ¿Pero qué es esto, chaval? Anda, mira Que te lo has creído Lol Adiós No se han visto Peligro No te vuelvas Se va a liar Se va a liar Se está viendo venir Se va a liar Esa gente está haciendo cosas muy chungas Va a caer Va a caer Va a caer Va a morir Y se va a liar ¿Por qué era tan evidente Que se veía venir? Garret, me estoy cayendo Garret, toma la garra Si es que Si es que se ha jugado a la vida Innecesariamente Joder, ¿pero qué es esto? Lol Ah, venga Y caigo yo también Perfecto Lol Madre mía Este tío es la hostia Bueno, este tío Parece que se llama Garret, ¿no? Bueno, parece que hemos acabado el prólogo No sé qué era todo eso azul Que había ahí, tío No sé qué estaban haciendo Estaban haciendo un ritual Muy raro, ¿vale? Muy raro Y al final La ladrona esta ha caído No tengo ni idea De lo que va a pasar A partir de ahora Pero lo que sí está claro Es que el prólogo acaba aquí No, por lo menos eso creo A ver si termina de cargar Que no sé qué está cargando Vale, esto tiene toda la pinta ya De capítulo nuevo, ¿verdad? Yo diría que sí Nos han dado el trofeo del prólogo Así que nada Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Como primer episodio Yo creo que está bien Una toma de contacto con el juego Y la verdad Me ha sorprendido mucho El ritual ese que estaban haciendo ahí abajo No entiendo nada, ¿vale? No entiendo nada Y no sé No sé qué va a pasar a partir de ahora Con este juego En fin Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Si os gusta la serie y todo eso Podéis dejar un like Y nada No sé si será diaria Intentaré que sea diaria Pero no sé si voy a poder hacerlo todos los días Y nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!